Gracias por continuar con nosotros en Salud para Todos, amigos televidentes. Esta mañana estoy conversando con el Dr. Guillermo Dorn acerca de artrosis de rodillas. ¿Los síntomas solo se refieren al dolor o hay un síntoma diferente? No, realmente solo, la gran mayoría es dolor, inflamación y la limitación de la función de la articulación como tal, más que todo. Ahora, doctor, la parte diagnóstica es importante, ¿no? ¿De qué se guían ustedes para poder dar un diagnóstico certero de que es artrosis? Claro, el diagnóstico es meramente clínico, o sea, el examen físico nos ayuda el 80% del diagnóstico, pero sí, como es algo mecánico necesitamos estudios radiológicos, ¿verdad? Como una radiografía simple, incluso hasta tomografía. En el caso de las deformidades angulares, como bien explicaba en la imagen, ¿verdad? En el caso del varo o del valgo, ¿verdad? Podemos hacer tratamientos preventivos a tempranas edades. Tal es el caso de las osteotomías correctoras, por decir así, que son cortes en el hueso, en el cual el hueso es el que presenta la angulación deformante. Entonces, en este caso es la tibia, entonces se hace, digamos así, una fractura, ¿ya? Desde el punto de vista quirúrgico. Entonces, el término es osteotomía. Se corrige la angulación y se coloca un implante para que el paciente, pues, haga la consolidación. Se pueden poner varios tipos de implantes, desde grapas quirúrgicas hasta placas tornillos o clavos endomedulares. Este es el caso, pues, de una radiografía. Ahí vemos la angulación en el caso, pues, de arriba. Y aquí las mediciones. Y esto, pues, son unas grapas. Se corrigió la angulación y esto mejora la mecánica. El paciente no va a progresar hacia un desgaste o a una artrosis temprana. Si el caso es en el fémur, como vemos en la imagen, aquí vemos la angulación, que es a expensas del fémur, pues, los cortes se hacen en el fémur y se coloca el implante. Todo para mejorar la mecánica de la rodilla. Doctor, si un paciente ha sido diagnosticado con artrosis de rodilla, ¿es sinónimo o equivalente a que ese paciente puede presentar artrosis en su columna o en sus manos? Sí, todo está en relación. Obviamente altera la mecánica, trabaja o sobrefuerza un lado más que el otro. Y entonces, sí, se va a ver más el riesgo de producir una artrosis, inclusive en el otro lado, en el espacio contralateral, por decir así. Hay muchos pacientes que llegan con una radiografía de la rodilla izquierda, por decir así, y la rodilla está completamente avanzado del desgaste, por decir así, y le molesta más la rodilla derecha o la cadera derecha porque están sobreforzando ese lado. En cuanto al tratamiento, doctor, ¿es solo quirúrgico o se pueden tratar con analgésicos o algún otro tipo de tratamiento clínico? Claro. El tratamiento es paliativo, solo es para mejorar los síntomas, en el caso de los analgésicos. Podemos ocupar analgésicos multimodal, usualmente varios tipos de analgésicos, como acetaminofén, mezclado con algún tipo de antiinflamatorio, pero de uso crónico, como en el caso del naproxeno. Siempre con protectores gástricos, porque el dolor es crónico, no es un dolor agudo. El dolor puede ser un poco periódico, por decirle así. Van a haber momentos en que el dolor es muy poco, van a haber momentos con picos altos de dolor. Entonces ahí jugamos con los analgésicos, pero es paliativo. Las medidas son quitar los factores de riesgo. Sí. Doctor, hemos escuchado ya de diferentes personas que hemos entrevistado acerca del plasma rico en plaquetas. ¿Ayuda un poco a pacientes con artrosis? Realmente el plasma rico en plaquetas está más para los ligamentos y lesiones ligamentarias pequeñas y recién realizadas. El uso de las células madres en el caso de células progenitoras de médula ósea, por ejemplo, o el uso de las células madres todavía está en estudios, están todavía los estudios ahí haciendo... Es bien controversial la discusión. Sin embargo, se ha visto que en casos primarios, por decir así, o en etapas primarias, sí, hay una buena evolución en cuanto a ese tipo de pacientes. Han salido al mercado también otro tipo de medicamentos como la famosa glucosamina chondroitin, que realmente tuvo muy buenos efectos en ratas, en todos los animalitos de laboratorio, pero no así en el hombre. Realmente en el ser humano no hay buenos resultados. Entonces, realmente eso es algo comercial, no es algo que tenga muy buenos usos. Doctor, ¿en qué grado de la artrosis ya el paciente definitivamente merece un tratamiento quirúrgico? Cuando ya el desgaste es avanzado, por decir así, el dolor es muy intenso, limita y la edad es mayor de los 55 o incluso 60 años y el paciente está en una condición clínica muy bien, nosotros proponemos el reemplazo articular. En el caso de las rodillas, pues el reemplazo de las prótesis de rodillas que tenemos de un compartimento, o sea, de solo un cóndilo o la total que es toda la rodilla, como vemos en la imagen, que este es el implante. Entonces, lo que hacemos son cortes, digamos así, llamar, de la superficie articular y la reemplazamos por el implante. Como vemos, esta es la radiografía de un paciente ya operado. El paciente puede inclusive restablecer sus actividades, sus funciones y el dolor puede mejorar hasta más de un 80%. Doctor, ya en los segundos finales de nuestro programa, ¿hay algún tratamiento para proteger nuestras articulaciones como parte de la prevención? Realmente no, es el manejo del sobrepeso y el ejercicio de tipo aeróbico. Evitar todos los ejercicios que son de altos riesgos, como los que conlleven asaltos, uso de pesas muy altas, saltos de paracaídas, traumas, todos los deportes que son de altos riesgos. Doctor, ¿sus números de contacto? Como podemos ver, me pueden localizar en el consultorio 303 del hospital y pueden hacer sus citas a través del teléfono 8183 958. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado en esta mañana. También, amigos televidentes, gracias a ustedes, estuvo con nosotros el doctor Guillermo Dorn, ortopedista y traumatólogo del hospital Vivian Pelas. Será hasta la próxima. El canal del Orgullo Nicaragüense. 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 El canal del Orgullo Nicaragüense.